En este momento nos vamos hasta México, ¿le parece? Ah, perfecto. ¿Sabe por qué? Porque un padre le llama la atención a su hijo y lo reprende según sus parámetros de educación. A llamarle la atención en su escuela, ya que le hacía, este chico, bullying a un compañerito que usaba zapatos truchos. Mirá, réplicas. Los réplicas, ¿cómo te dicen eso? Los réplicas, los réplicas. Es que le salió el álbum. Oye, ¿qué? ¿Cómo? 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 Mientras él tenía los originales. ¿Sabe qué hizo el padre? ¿Qué hizo? Que hizo que su hijo le regalara sus zapatos al compañero y obligó que su hijo fuera a la escuela en plato. En zapatillas. En zapatillas. En chaquetas. En chanclas. Para algunos hizo bien, para otros el papá es un... Exagerado. Pero veamos primero las imágenes para luego comentar. Chaucero. Chaucero. Hay gente que dice que está a favor y otro en contra, pero primero veamos. A mí me gusta la idea del papá. Veamos. Yo voy a diferir contigo. Bueno, está bien. Vamos a ver. Tú eres el padre y yo todo por... El día de hoy le vengo a dar una lección de vida y de humildad a mi hijo Jorge y de respeto sobre todo, aquí estoy en su escuela. El día de hoy le tocó venir y toda la semana en chanclas, quiero que las muestres en guaraches, unos guaraches muy humildes. Pero no trae sus zapatos favoritos, estos adidas, que ahorita va a regalar él personalmente a la persona de la que se estaba burlando por traer tenis piratas, su compañerito Alan. Prefiero yo darte esta lección de vida, que no lo hago con ánimos de ofender tu docente, sentir mal, hijo, a que lo haga otra persona y te ponga en tu lugar de una manera que no va a ser correcta. Te amo mucho y discúlpame por estar grabando este video, discúlpame por hacer esto, por traerte a la escuela de esta manera, pero lo hago para que aprendas la lección, hijo. Pues los prometidos, eh, bueno mi gente, aquí ya mi hijo viene a entregar los tenis nuevecitos a su compañerito Alan, originales, eh. Enséñalos por favor a la cámara, son los que te acababa de comprar ni te los estrenaste. Tú te vas a estrenar, estos nuevecitos, eh, tú te vas a estrenar estas chanclitas de acá. ¿Por qué? Porque te estabas burlando de que es tu compañero Alan aquí presente, el cual tiene todo mi respeto y me dio permiso de grabar este video, regalándole los zapatos, traje estos tenis piratas, estos tenis feos. No, sí, me vengo caminando, eh, y me, hombre, ya tengo hasta ampollas en los pies de que tanto que camino, porque a veces no pide ni pa'l camión, ni pa'l desayuno a veces, hombre, caminando lejos. Alan es una persona de escasos recursos, vive en una invasión, tiene la necesidad, pero ¿saben qué tiene más? Hambre de superarse, ganas de salir adelante. ¿Tú sabías eso de Alan, que a veces no desayunaba, a veces no tenía ni para comer? No. ¿Y que caminaba kilómetros? No. Por eso es que te estoy dando este escarmiento, hijo, de traer las sandalias. No debes hacer menos a nadie por su vestimenta. Quiero que le entreguen los tenis para que se los ponga, por favor. ¿Qué te lo tenés? Gracias. Son tuyos, hijo, son tuyos. Póntelos, quiero ver que te los pongas, por favor. Mígetelos. Según yo te van a quedar porque son más o menos del mismo, del mismo vuelo. Sí, tampoco. Si no te van a quedar, ya te los cambio, pero quiero ver que te queden esos. Mira, te entró perfecto. ¿Cómo lo sientes? Bien, también. Esos me los tiras, eh, esos ya no quiero que los traigas. Yo te voy a regalar otros aparte, de mi bolsa. Están bonitos, sí. Te quedan muy bonitos. Sí. Muy bonitos te quedan. Y a ti te quedan bonitas las chancas, hijo. Y se te hacía justo que mi hijo se estuviera burlando de ti de esa manera. No, no. ¿No sabías que él vivía en una casa de lámina? No. Son las cosas, hijo. Quiero que por favor se den un abrazo. Quiero que por favor, antes que nada, perdones a mi hijo. Sí. Por favor, es una buena persona, solo que está morro, pues, igual que tú. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Te pido una disculpa de su parte también. Tú también perdónale. No, no. Pero más que castigo, es una lección, hijo. El día de hoy...